Hola, soy Leroy y voy a cantar Thousand Years de Christina Perri, traducida parte de ella al español y la he titulado Antes de que salga el sol, así que espero que os guste. Me encontré de cara al amanecer Y sin duda supe que había encontrado un hogar Quizás algo dentro de mí Logre vencer el miedo de volver a caer Ni error si pierdo tu corazón Pero si estás, mis dudas de pronto se van A tu lado Me he pasado la vida esperando Y no me arrepiento de amarte tanto Si la eternidad llega antes de que salga el sol ¡Suscríbete al canal! 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 Me he pasado la vida esperando y no me arrepiento de amarte tanto Si la eternidad llega antes de que salga el sol Mil años pasarán luz y sombra que encontré y ahora ya nada importa Si la eternidad llega antes de que salga el sol Llega antes de que salga el sol Espero que os haya gustado este vídeo, si es así no os olvidéis de suscribiros al canal para estar a la última de todos los vídeos que subo a este canal y nada, comentad, dadle un thumbs up y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!